Cuaresma, sábado de la cuarta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 20 de la segunda parte del libro primero. El autor viene hablando sobre todo lo bueno que trae la virtud y ahora nos va a comentar sobre el bien de sabernos escuchados por Dios. Pues este es uno de los mayores privilegios que tienen los amadores de la virtud en esta vida, conocer que estas tan ricas y seguras promesas principalmente dicen a ellos, porque una de las señaladas mercedes que nuestro Señor les hace en pago de su fidelidad y obediencia es que Él les acudirá y oirá siempre en todas sus oraciones. Así lo testifica el santo Rey David cuando dice, los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos en las oraciones de ellos. Y por Isaías promete el mismo Señor diciendo, entonces conviene saber, cuando hubieres guardado mis mandamientos, invocarás y el Señor te oirá. Llamarás y decirte a, tátame aquí presente para todo lo que quisieres. Y no sólo cuando llaman, sino aún antes que llamen promete por este mismo profeta que los oirá. Más a todas estas promesas, hace ventaja aquella que el Señor promete por San Juan diciendo, si permanecieredes en mí y guardaredes mis palabras, todo cuanto quisieredes pediréis y hacerse a. Y porque la grandeza de esta promesa parecía sobrepujar toda la fe y credulidad de los hombres, vuélvela repetir otra vez con mayor afirmación diciendo, en verdad, en verdad os digo, que cualquiera cosa que pidiéredes, que pidiéredes al Padre en mi nombre os será concedida. Pues qué mayor gracia, qué mayor riqueza, qué mayor señorío que éste. Todo cuanto quisiéredes, dice, pediréis y hacerse a. ¡Oh palabra digna de tal prometedor! ¿Quién pudiera prometer esto sino Dios? ¿Cuyo poder se extendiera a tan grandes cosas sino el de Dios? ¿Y qué bondad se obligara a tan grandes mercedes sino la de Dios? Esto es hacer al hombre en su manera Señor de todo. Esto es entregarle las llaves de los tesoros divinos. Todas las otras dádivas y mercedes de Dios, por grandes que sean, tienen sus términos en que se rematan. Más esta, entre todas, como dádiva real del Señor infinito, tiene consigo esta manera de infinidad, porque no determina esto o aquello, sino todo lo que vosotros quisiéredes, siendo cosa conveniente para vuestra salud. Y si los hombres fuesen justos apreciadores de las cosas, ¿en cuánto habían de estimar esta promesa? ¿En cuánto estimaría un hombre tener tanta gracia y cabida con un rey que hiciese de él todo lo que quisiese? Pues, si en tanto se apreciaría esto con un rey de la tierra, ¿cuánto más con el rey del cielo? Y porque no pienses que esto es decir y no hacer, pon los ojos en las vidas de los santos y mira cuántas y cuán grandes cosas acabaron con la oración. ¿Qué hizo Moisés en Egipto y en todo aquel camino del desierto con la oración? ¿Qué no acabaron, es decir, llevaron a término, Elías y Eliseo, su discípulo, con oración? ¿Qué milagros no hicieron los apóstoles? Con oración. Con esta arma pelearon los santos, con esta vencieron a los demonios, con esta triunfaron del mundo, con esta se enseñorearon de la naturaleza, con esta volvieron en rocío templado las llamas de fuego, con esta aplacaron y amansaron la hazaña de Dios y alcanzaron de él todo lo que quisieron. De nuestro Padre Santo Domingo se escribe haber descubierto a un grande amigo suyo que ninguna cosa había pedido a nuestro Señor que no la hubiese alcanzado. Y como el amigo le respondiese que pidiese a Dios para religioso de su orden al maestro Reginaldo, que era un famoso hombre en aquellos tiempos, el santo varón hizo aquella noche oración por él. Y otro día, por la mañana, comenzando el himno de prima, y am luchis orto sidere, entró aquel nuevo lucero por el coro, y echado a los pies del santo varón, le pidió humildemente el hábito de su orden. Este es, pues, el galardón prometido a la obediencia de los justos, que, pues ellos son tan fieles y obedientes a las voces de Dios, así también Dios lo sea, en su manera, a las voces de ellos. Y, pues ellos responden a Dios cuando los llama, les pague él, como dicen, a Tornapeón, en la misma moneda respondiendo a su llamado. Y por esto, dice Salomón que el varón obediente hablará a Vitorias, porque justo es que haga Dios la voluntad del hombre cuando el hombre hace la de Dios. Gracias.